Máñez Pero usted está preguntando, Máñez, que si tú trabajabas en unos sitios especiales, en algún... No, 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 yo no trabajaba en alguna... Por eso, entonces usted fue músico de grabación, pero no cantó en un radio teatro... No, sí cantó, sí cantó en La Bamba, cantó en El Astral, esos eran unos teatros especiales para grandes artistas. Pero es importante, aquí hay algo importante, lo que te dije, por qué a Nelson se le tuvo que cambiar el nombre, su nombre era Napoleón, entonces, artísticamente, ese era muy largo, porque estábamos buscando artísticamente poner un nombre. Napoleón, no, no, Napoleón es muy largo, le pusimos... Y cada cuánto hacían esas presentaciones en La Bamba y en El Astral, más o menos, cuántas presentaciones se hacían en... En esas presentaciones eran presentaciones... Bueno, no eran sino... No eran sino... Por artistas... Sí, sí, por eso, pero tenían alguna... Alguna etapa, digamos que en el mes se presentaban una vez, o dos veces, o se presentaban en el año tres veces... No, 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 nos presentábamos una vez, sí, en cada teatro, en el Teatro La Bamba, el Astral. ¿Eso se hacía acompañado por esa orquesta que tú me dices de español? Un conjunto de cinco... Cinco tí, de españoles. Espanoles. Porque el pianista era español, por la cuestión que te voy a decir, es esto. Recuerdo que te dije que Nelson era un tipo que era bastante... Sí, conmigo era una persona como familia, como hermano. Nos sentábamos en toda la orilla del piso, ayer yo le decía, cuando tú estás al frente de la zona una motancela... Y sí, porque lo oía buena música, cantaba bien. Antes de ser ya el tipo conocido en Cuba, antes de ser conocido en Cuba, ya cantaba bien eso. ¿Qué destacaría de Maestro Nelson Pinedo como cantante en qué? En la afinación, en la dicción, en el timbre, en qué? Yo como cantante, yo a él lo admiraba con una afinación absoluta. Una afinación que no era el tipo que gustaba, no, no, nada. Él iba yo a su punto. Nelson, 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 un cantante como muy poco. Yo diría que el mejor cantante en esa cuestión de Colombia fue Nelson Pinedo. Así lo digo, va todo. Y a mí no me puede decir nadie. Usted me puede decir, no, señor, conozco la historia del... Pero la parte importante es este canto. Nosotros teníamos mucha intimidad, sentábamos y hablábamos, pero él todavía no era un cantante, digamos, de postil. Popular y... Entonces, él me decía también, cuando yo estaba al frente de la Sonora Matancera, decía, del zampinero, y yo decía, que estarás al frente de la Sonora Matancera, se lo decía yo. Entonces, este... ya él cantaba, pues, también por radio, y era bien conocido en el Teatro Colombia, también cantó, y todo. Es un tipo muy conocido y pesaba, porque a él le gustaba mucho la música, o le gustó mucho la música. Nelson, y entonces, en una orilla así del teatro, del piso, había un frente de una cantina que decía... Este... La boca de ceniza sería, ¿no? No, eso. No. En frente, y nunca nos tomamos una cerveza. Ya, usted. Ya, de que era juicioso, Nelson, también muy juicioso. Dice que nunca se tomaron una cerveza siquiera. Disciplinado. Sí, nosotros nos cuidábamos, sí. Y entonces, el... este... el Golfo de Urabá, parece que había así su lugar. Sí, se llamaba el sitio. Sí, el Golfo. En frente, y tal, venían cervezas. Nunca nos... de allá, allá, al centro, nos alzábamos o tomamos una cerveza. Nunca pudieron irse más. Conmigo, pues, nunca se tomó una cerveza. Pero la parte importante, gente, recuerda que te dije, ¿por qué te reemplacé yo a Nelson en el diálogo astral? Sencillamente porque llevó una película, los cinco hijos, creo que con Sara García, alguna vez. Sí, sí, con Sara García. Sí, sí. Entonces, él tenía que presentarse también como... ¿Cómo se llama? El preliminar, ¿eh? Sí, sí. Antes de empezar la película, sí. Sí, sí. Ya en el lugar de presentar a ella. Sí, sí. Eso estaba lleno, el teatro. Y entonces... pero la parte me dice, ¿por qué tú veías? Porque mi papá murió, y yo tengo que presentarme en el teatro astral. Yo no puedo hacer eso de cantar con mi papá, bailándolo, y yo cantando. Yo quiero que tú me reemplazes. Yo lo reemplacé con el mismo conjunto que nos acompañaba. Y esos escenarios tenían bastante gente y... Yo estaba lleno, el teatro. ¿Y tú qué pasó por ahí? Claro, las trajes de un entero, las trajes de la bomba. Las trajes de la bomba que es inmenso. Y allí se ha dado varios, ¿eh? Y entonces, al frente que lleva el salón, voy acá. Que estaba ya... No era como el teatro astral, pero ahí no daban películas en chavilla. Acá sí, están dando cinco hijos. Me dio con charla, así a mí. Yo no puedo encantar. Mi papá... Yo quiero que tú me reemplaces. Y yo lo reemplacé. ¿Por qué? Porque el conjunto que nos acompañábamos, era un conjunto español, y era el que cuando yo también me presentaba, el español no... De modo que no hubo necesidad de estar... este... haciendo... ¿Cómo se llama...? ¿Ensayos o qué? Es ensayos, esas cosas, sino... El español, español, me dijo, cuando vayas a enfrentarte al público, como se estaba lleno así, no mire a nadie. Que el cante... No, sí, eso hacía yo también miraba enfrente, pero no lo miraba. Él, entonces, fue el que me acompañó en el piano, y el conjunto, y yo reemplacé, Nelson Pinedo. Bueno, maestro... Todavía no era Nelson Pinedo. Entonces, vamos haciendo un recuento. Nelson Pinedo se fue para Bogotá con el maestro Peñalosa, allá trabajaba en la Carval, y todo eso, y luego pasó a Cuba. A Cuba. Bueno, ya de Cuba, él grabó con la Sonora, etcétera, después se vino para Caracas, estuvo en México, etcétera. Estuvo en Caracas. Bueno, ¿usted tuvo relación con él, contacto con él? No, no, ya había perdido esa relación, porque ya se había distanciado. Sí. Entonces, ¿Ustedes perdieron contacto, o mantuvieron una buena relación? No, perdimos contacto, porque ya Nelson se fue para Cuba, y ahí saltó. Mejor dicho, él estaba de Bogotá, porque estaba en... La Cuba. La Cuba. Acá en Bogotá. De ahí saltó. A la mano. Pero él no puede acercar de una vez por la forma de acercarse. Sí, sí, no. Antes se dieron... Antes se dieron, sino del grupo español, y también antes se dieron los hermanos Castro. Porque están los hermanos Castro antes se dieron, inclusive aquí cantó un tema de Rafael Mejía, que se llamaba Mientras Me Quieras Tú. Sí. Mientras Me Quieras Tú. Buenísimo. Sí, de Rafael Mejía. Mientras Me Quieras Tú. Yo también cantó unos boleros de... Sí, tú le cantaste con el trío Serenata, cantaste. Tú grabaste dos temas. Sí. De momento es que... ¿Y usted siguió su vida artística como molerista? No, 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 no la seguí. Como cantante así, de ese... Porque ya yo estaba también con relaciones a la secretaria de un jugado aquí. Y entonces, pues... Pero sí... Sí, yo recuerdo, pues... ¿Cuántas canciones grabó usted, maestro? Cuatro. ¿Nada más en total? Más grabó más. No, grabó más. Yo ese día que vine con el cuatro le canté un tema que a usted le gustó que se llama ¿Qué noche buena? ¿Qué noche buena para bailar? ¿Qué noche buena para gozar? ¿O llevar toda la vente para acá? ¿O qué tal noche para parrarrear? Luis Carlos Meyer. Luis Carlos Meyer es el autor y Pacho Galán también obró en ese tema. Entonces, él me dijo yo conocí a Luis Carlos Meyer pero que nunca hablaron ¿Pero qué? Porque él era un pelado en comparación con Luis Carlos Meyer. Él era mayor. Sí, porque Luis Carlos Meyer este año cumplió el centenario. O sea, 100 años. ¿Y se llevaba mucho? Sí, tampoco era mucho lo que se pudieran llevar. ¿Usted conoció a Luis Carlos Meyer? Yo lo oí, lo oía mucho. Como cantante, ¿verdad? ¿Dónde, maestro? Era el cantante de Luis Carlos Meyer pero nunca tuve la oportunidad pues de hablar con él. En realidad no. Lo conocía pues, pero como cantante. Él era cantante, ¿verdad? Sí. Muy bueno. ¿Bueno? ¿Y usted no? Yo no lo oí. ¿Verdad? Pero, cómo no, sí, lo trataba. ¿Te traes hablando a la palacina? Pero, pero muchachito todavía. Porque estamos hablando de años atrás. Estamos hablando de unos 70 años por detrás, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces 70 años hay que ver. Sí. Es cualquier maletiria que los tiene. Claro, tú tendrías 20 y pico, tendrías 20 y pico de años. Porque si son 70, ¿sí? Siempre me gustó la música, ¿sabes? ¿Qué músico conoció usted aquí, maestro? Así que no puedo compartir. Bueno, así, no, lo más. Todo el conjunto de Pacho, ¿verdad? Sí. Los elígicos, trompetistas, muy buenos también. Ahí. Y Tomasito, Pompilio. Sí, todo eso. Pero como yo más bien, en realidad, he estado muy bien relacionado con mi profesión, pues no podía soltarlas para alguna vez decir. Sí, también hay esto, Mañi, que, por ejemplo, Nelson Pinedo trabajó, que le tocó trabajar porque el papá se murió y ya tenía que sostener la casa, porque el hermano que tenía era un hermano que tomaba mucho, que no se preocupaba mucho por la casa. Entonces, a Nelson le tocaba trabajar. Pero Nelson siempre estaba que la música, que la música y hasta que... Eso fue su... Se dedicó, se fue su profesión. Se dedicó por completo en Nelson Pinedo, que eso fue su profesión. Y el hombre acá, que siempre Nelson Pinedo lo admiró y le dijo todo, él sí se dedicó, pues, a mí me gusta la música, pero yo creo que estoy más seguro trabajando aquí en la aduana o trabajando en mi taller. Por lo menos la platica la veo ahí. En la otra me toca que me salga un contrato. Está segura. ¿El papá de Nelson Pinedo era apellido Barranco? No. Bueno, el verdadero nombre es Barranco. Porque el otro fue un Julio Pinedo, pero... Sí, pues no, era Napoleón. Sí, ese fue el que le encabió. Era el nombre de Nelson. Pero fue Barranco, Alejandro Barranco. ¿Quién era compositor? No, parece como que él no era yo. Muy poco lo traté de saber. No, más bien estaba el regreso. Él era director de orquesta. Pero también era compositor. Y compositor. Y yo no me acuerdo si era trompeta que tocaba o tocaba saxo, pero era inmenso ese señor. Bueno, fíjate, hasta ahora lo sé. Sí, él era inmenso en la música. Grande, grande. Sino que nunca, nunca vivió, convivió con... Pero le gustaba mucho en... Creo que se llamaba... Quinceañera, autoría del maestro... Rafael Mejía Román. Molero. Sí. Quinceañera, la de la Dios como flora en primavera. La que tiene en su mirada plaza entera, lumbre de estrella, flor de tizú, quinceañera, coge a la que en su libro guarda un poema. La que tiene en su mirada plaza entera, lumbre de estrella, flor de tizú, quinceañera, la que tiene en su mirada plaza entera, lumbre de estrella, flor de tizú, quinceañera, es como si fuera, es como si fuera un buen ranquillero, si quieres gozar, ven en carnaval, podrás apreciar la batalla de flores con el colorido de lindas carrozas en donde desfilan reinas primorosas y en la gran parada se ven los disfraces, también las comparsas y los comiamberos. El amor debe ser por ahí. ¿Pero eso lo grabó? No, eso me lo dio a mí, yo se lo canté en una reunión de azó y discón, yo se lo canté, y como se llama esta barranquilla archivos y barranquilla y linda tierra muy bien para llamar currán barra lo que la mancurrán bar es por eso es por eso lucho yo por ejemplo yo me encuentro mucho más y me encuentro como yo linda trigueña y tiene cuerpo de modelo y figura escultural ella no es una chiquilla y tampoco adolescente ella simplemente es una linda mujer y en esos encantos sin lugar a dudas y cuando camina vaya vaya que mujer por eso lo hablo con mucho cuidado aunque en el fondo suspire por ella si lo que con ustedes estarán de acuerdo tal como es ella le cautivará en tona bien afinado en tona muy bien observa la tonalidad en tona bien en tona bien en tona bien en tona bien